Los Guerreros del Sur comenzarán en Casla el nuevo certamen. El calendario se dio a conocer este miércoles. El 16 de agosto los generaleños recibirán a la Liga Deportiva Alajuelense en el primer duelo del campeonato. En la fecha 2 visitan a Grecia. En la fecha 3 el Pérez Celedón recibe a Guadalupe. En la fecha 4 visita el Cutimonje para enfrentar a Herediano. La jornada 5 y jornada 6 tendrá al Pérez como local contra Santos y contra los florences. En la jornada 7 visitará Guapiles para enfrentar al Santos. En la jornada 8 el Pérez visita a Guadalupe. Jornada 9 recibe a Grecia. Y la 10 contra la Liga Deportiva Alajuelense en el estadio Alejandro Morera Soto. Un poco menos juegos. Lo va a hacer desde el principio. Un torneo muy enéxico, pienso yo. Porque no va a haber espacio como para que usted se recupere, que es como usted en los torneos de 22 rondas. Desde la 11 comienzan los duelos contra rivales del otro grupo. Sporting será el primero en la 11. En la 12 el Pérez se recibe a Limón. En la 13 visita el Zapriza. En la 14 visita San Carlos. Y en la 15 y 16 cierra como local contra Jicaral y Cartaginés. En un semestre que debemos ajustarnos una vez más a todas las circunstancias que rodean la pandemia por el COVID-19. Entre ellas el sometimiento a las indicaciones de las autoridades del gobierno en temas de salud pública y con el compromiso de todos los clubes de cumplir rigurosamente los protocolos sanitarios correspondientes. Los juegos de clasificación van desde el 16 de agosto hasta el 15 de noviembre y las rondas finales desde el 22 de noviembre hasta el 20 de diciembre.